Volvió a la moda a full de las barberías, está muy instalada en la gente y cada vez más barberías y se está tratando de llegar a una excelencia ahora en barberías. Si bien empezó con un nivel medio bajo, hoy en día hay muchas capacitaciones de buen nivel y se está llegando a lo que fuera una barbería en su furor, en su mejor momento. ¿Por qué volvió el furor? ¿Por una cuestión de que ahora los varones estamos más metrosexuales y cuidamos mucho más la apariencia? Sí, un gran porcentaje por eso y por reclamar el espacio que se fue perdiendo. Las barberías fueron un lugar exclusivo para los hombres, después nacieron los salones unisex y se perdió el espacio exclusivo del hombre. Y hoy en día está tomado como un club exclusivo para los hombres, donde pueden venir, tomar una cerveza, cortarse el pelo, hacerse la barba, arreglarse. Tienen muchos más aspectos, como el arreglo de la piel, muchas cosas que pueden ser los hombres en la barbería y un lugar exclusivo para su tiempo. ¿Cómo a ustedes se les ocurre, digamos, entrar en el mundo de la barbería? Mirá, a mí siempre me gustó el tema de la barbería, la peluquería, y nunca me animé de chico, nunca me animé. En un viaje termino de decidirme a dedicarme a esto y empecé a estudiar. Agarro un nico de alumno mío, le hago que empiece a estudiar, se entusiasmó muchísimo, le agarró enseguida la mano y nos metimos de lleno a capacitarnos y a seguir trayendo gente para capacitar a la gente de Gualegoychú y tratar de sumar, sumar mucho. Acá en MG estábamos viendo que no solamente hay barbería, sino también hay tatu y demás. Sí, también tenemos un chico que hace tatuajes y estamos tratando de meter tipo barcito para la gente que viene a cortarse, que esté bien cómoda. Nico, ¿por qué te dedicaste a la barbería? ¿Demos una por ahí a los chicos jóvenes de otras expectativas? Yo de chico me animé a cortar el pelo, pero nunca me animé a lo que sería cortar profesionalmente. De grande Mario me incentivó a hacer el curso y me fue bien y me gustó y le dimos para adelante. Nos empezamos a orientar un poquito en el tema de la barbería clásica. A diferencia de otras barberías, son cortes que, digamos, lo clásico nunca muere. Entonces es más o menos lo que queremos apuntar. ¿Y qué es lo clásico? Los clásicos vendrían a ser este estilo de cortes. Puede ser muy bajo los costados y con mucho volumen arriba, cortes desconectados o desconectados. Y barbas también. Uno ve que los chicos jóvenes también se están dejando mucho la barba, por ahí una tradición que se ve perdido. Claro, sí, sí. Ahora está muy de moda la onda vikinga y eso trajo mucho también lo que es el estilo de la barba. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes? ¿Cuál es la dirección? Urquiza 1443. ¿Y qué tienen para ofrecer? Corte, un buen rato y buena onda. ¿Qué esperan? ¿Ustedes creen que esto es una moda o que se va a mantener en el tiempo? Esto se va a mantener mientras haya jugadores de fútbol, rapero y varios diferentes estilos, la barbería va a seguir.